Niega el director del Centro Antirrábico de Hermosillo, José Luis Icedo Valdés, las declaraciones de la representante de la Asociación Civil Pata de Perro, en el sentido de que se exterminan perros en dicho lugar. El fin de semana los protectores animales clausuraron simbólicamente la perrera municipal, así como parte del Boulevard Solidaridad. Yo niego rotundamente la denuncia que nos hacen de crueldad animal. Nosotros nos han criticado y han desinformado, y lo digo públicamente, han desinformado a la gente que nosotros utilizamos un método de sacrificio donde el animal sufre, no es cierto, nosotros anestesiamos a los perros. Icedo Valdés confirmó que se utilizan las sales de potasio, pero siempre anestesian al animal. Apuntó que la utilización de las sales de potasio está dentro de la norma oficial para el sacrificio de perros. El 70 u 80% de los perros que sacrifican, dijo, ya están enfermos, por eso proceden de esa manera. Tameo López Rojas. Noticieros te lo avisa Hermosillo.